Tres virones de pie, tres virones de pie. Tengo la canilla derecha para el quince. Uno de adelante cuando me caí me dijo, all right mami. Me enamoro de mi lo que estaba muy feo. Por lo menos más feo que yo lo puede estar. Vaya, partiendo por ahí. ¿Más feo que yo? No. Para feo yo. No, para feo no para fea. La salvación de las patas de las mujeres cuando hay tapones insoportables como este. Encompañe la música. La egua batilera. Vamos... No, no, no,ning. ¡Il es un pelo... ... wiad semi. Por lo menos, como mínimo, fractura de segundo grado. La tumba de suela que ya no tiene encanto porque ya me veo muy chiquitita. Mira, este puede ser una víctima. Mira cómo le está. Ya le está, que él no sabe ni qué le está en la rueda. Para darle el toque final. Gracias por ver el video.